Bueno, pues aquello que vemos allí, otro atardecer. Acordaros que tenemos que aprovechar los amaneceres y los atardeceres y aprovechar pues estas luces que nos nutren o desnutren. Tenéis que salir del matriz, familias, yo contigo siempre, donde nos tienen metidos, las industrias alimentarias, la agroalimentaria y la farmacéutica. Salid del matriz porque desde que somos pequeñitos nos han adoctrinado, adoctrinaron a nuestros padres para que comiéramos todos los productos de la industria alimentaria, procesados, azúcares, cablados refinados. Y nuestro organismo, nuestros genes, que es lo que os digo siempre, vienen de antaño, vienen pues de nuestros tatatatatata, tatatatatatata, tatatatabuelos y al cubo, esa cifra, que hacían estas cositas que veían esta luz, que en este caso del atanecer, del amanecer que iban descalzos, que hacían tomatierras para descargarse para subir electrones dentro de su organismo para estabilizar sus todo esto sin saberlo, claro, pero es naturaleza de ahí venimos, sus órbitas de electrones dentro de sus átomos y equilibraban ellos no morían, por lo que estábamos muriendo nosotros en la actualidad que es por todos estos campos electromagnéticos, donde estamos sumergidos dentro de las ciudades todo eso nos influye destrozan nuestros, como os estoy diciendo, electrones a escala un poquito más grande ya, mitocondrias, células la alimentación que estamos teniendo este sistema ha hecho que estemos comiendo prácticamente todo el día y que dejemos a un lado las cosas de nuestro entorno, nuestra epigenética que es lo que tenemos que empezar a trabajar y profundizar familias, nosotros tenemos que tener una epigenética que haga que podamos vivir una vida libre de enfermedades y cuando enfermemos en un futuro, que seamos mayores que sea una vida muy longeva y que hayamos llegado pues con independencia que no lleguemos, pues como llega la gente parcheas de medicamentos sin poder moverse, sin tener independencia y estas cositas y estas lucecitas que les digo que van a poner el sol que es la luz y el reloj y esa lucecita ayuda a nuestro mitocondria a decir pues que se está haciendo de noche recuerda tus ritmos circadianos que pues la gente no los tiene regulados por toda esta vida moderna de correr, de estrés de no descansar por las noches de acostarse con el contesor por las nubes de no despertar bien la melatonina de tener luces que destrozan nuestras mitocondrias por las noches las azules en casa de no apagar los luces por las noches y de no hacer toma tierra como hemos dicho anteriormente para descargar todos estos estados energía sucia electromagnética que hay gente que pues que tiene urticarias y muchos problemas de salud del sistema nervioso porque sin saberlo están expuestos a todas estas energías no descargan no se toma tierra no descansan no se hidratan no están en la línea de la genética nuestra naturaleza todas las familias aprovechan estas luces que son magníficas y luego la del sol la ultravioleta del día porque vais a estar como tenéis que estar con el que vuestra alimentación saliros del matriz de las industrias alimenticias dejaros de ir a comprar cuando vais al super y llenar los carros por instinto pensando en el placer de la lengua un detalle importante no ir con hambre a comprar los supermercados porque vais a echar cosas en ese momento con esa ansiedad que luego en casa pues azúcares bollerías productos procesados ultraprocesados que en casa cuando las tengáis ahí almacenadas pues antes después las vais a comer entonces ir al supermercado saciados y volver a nuestra naturaleza del ser humano alimentos de humanos salir del matriz de no comer tantas veces durante el día y eso pues se consigue haciendo dos comiditas que son suficientes al día con alimentos densos en nutrientes para que puedas estabilizar tu ansiedad que puedas trabajar más por el día con la luna glucagón y que la insulina la tengas solo para cuando haga falta despertarla poquito cuando haga falta y esto que va a hacer pues que no acumules energía además en el hígado y en los músculos el glucógeno que pues en un vídeo anterior que tenemos por ahí hemos explicado lo que ocurre cuando el hígado está pues con los niveles altos te repartes de glicéridos kilos a tu organismo tiene resistencia a la insulina como el diabético con hígado graso vienen los infartos por los tapones acumulaciones de ciglicéridos que conjuntamente con estos azúcares bollerías que son estos refinados y procesados se juntan con grasa los ciglicéridos los manda el hígado a las arterias se hace glicación conjuntamente con el calcio tapones bueno lo que hemos explicado alguna vez que otra entonces familias volvieron a lo natural ponedse en contacto conmigo vale yo hago asesoramientos personalizados donde ayudo a la persona no solo a controlar su peso si es lo que quiere sino a cambiar a una alimentación de humanos y a unos hábitos que no solo pues vienen con la alimentación para cambiar lo que puedes hacer por fuera con estos alimentos correctos sino trabajar con las luces con la infrarroja con la otra violeta los hábitos los hábitos de las tomas tierras como descansar como llegar a por la noche y poder acostar al cortisol y despertar a la melatonina para poder relajarte que puedas descansar que el ser humano hoy en día no descansa y eso es una puerta de enfermedades que conjuntamente con lo que estamos hablando pues que esperéis que es lo que está pasando cánceres por todos los lados enfermedades colas de médicos de gente de todo tipo de edades niños enfermos una locura y una epidemia de enfermedades que el ser humano nunca ha tenido y la estamos creando nosotros mismos por falta de conocimiento por estas industrias que quieren hacer negocio con nosotros que estemos comiendo de sus productos y eso nos lleva pues a la otra industria la farmacéutica que no te va a sacar de estos problemas si vienen relacionados por una mala nutrición y lo que va a hacer es engordar más el problema y crearte otros así que mirad por ahí ya se está escondiendo el solecito vamos a mirarlo 5, 7, 10 minutitos suficiente para que esta infrarroja de la tarde la infrarroja llena en este caso a mis mitocondrias que sepan que se está haciendo de noche que el ritmo circadiano se ponga en hora el reloj biológico que el agua mitocondrial esté en su sitio y pues que tengas lo que es un bienestar y una calidad de vida como tiene que llevar cualquier persona enfermedades que viene relacionada con todo esto nos estoy diciendo que nos las creamos muchas veces nosotros mismos por falta de conocimiento aquí me quedo como necesita infrarroja cuidaros cuidaros que nos vemos que nos vemos que nos vemos Gracias.